Este jueves, integrantes de las organizaciones de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir al Gobernador del Estado continuar investigaciones sobre muertes y desapariciones de este gremio. Así lo señaló Yolanda Ramírez Salazar, hermana de Carlos René Román Salazar, desaparecido desde hace dos años ocho meses. Más que nada estamos aquí como representantes de familia para seguir exigiendo la aparición con vida de mi hermano pero ya en el último de los casos saber qué fue o qué está pasando con él porque no es nada fácil estar viviendo con esa incertidumbre sin saber de lo que ha pasado con mi hermano, cómo está, dónde está. Asimismo señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta por parte del gobierno del Estado. Por parte del gobierno no hemos recibido ninguna respuesta y es lo extraño, verdad, porque como yo mencionaba teniendo tanta tecnología, habiendo tantas formas de poder hacer alguna investigación no nos han dado ninguna información. Tenemos también la incertidumbre de que hace unos días removieron al procurador quién es el que llevaba el caso de mi hermano, qué va a pasar, no sabemos si va el que entró o va a entrar va a seguir la misma secuencia o va a volver a empezar a seguir investigando. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MBM Televisión Angélica Colina.